Yo, la verdad, tengo mucho tiempo solo y si puede ser que debo acostumbrarme un poco y no, es que no te quiera de mi modo, es que tengo miedo de que cambie todo y déjame llegar déjame probar, no se siente un paso a la vez y estaré bien o bien, no quiero nunca y acelerarlo de repente, no es timidez, a veces sabes tú a veros, que yo voy lleno, tú quieres más, que yo un poquito menos, yo quiero estar siempre contigo, pero la cosa yo te pido que... ¡Vamos el ritmo! 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 Dime que yo no quiera la casa de perro, no es que yo no quiera casarme primero me quieren de caso, y a largo plazo, quiero dar algunos pasos pa' evitar fracaso uno, nos vivamos juntos tú y yo, dos, confiemos ciego los dos tres, yo tengo defectos, tú no eres perfecta, cuando nos pillemos hablémoslo directo, 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 directo tú a veros, que yo voy lleno, tú quieres más, que yo...